Hola, hola mi bella gente y bienvenidos a mi canal Más de Marcela. Les saluda su amiga Marcela Zacapa de aquí, de Honduras. Y si a usted le gusta todo lo que es decoración y la esencia detrás de vivir bonito y no se ha suscrito, vaya a hacerlo ahorita mismo, porque aquí es donde aprendemos que vivir bonito sí se puede. Pero antes, 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 mis catrachitos, ¿dónde están los hondureños que les hace falta su país? O bien, todos aquellos latinos, este video los voy a llevar a un makeover que quedaba como a una o dos horas, ¿verdad? Dos horas de acá y ustedes me acompañan en el camino. Entonces hoy vamos a tener un poquito de turismo adentro de Honduras y también como siempre, el antes y después que les va a encantar, porque era una casa linda con doble altura, pero no tenía nada. Y quedó una belleza. Entonces, agarre su tacita de café, si es de mañana, su copita de vino, si es de tarde o su agua, lo que sea que lo ayude a sentarse relajadito por los próximos 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para toda mi gente hondureña que me ve desde afuera, esto es Honduras. O sea, aquí es como que agarraron todo Honduras y lo metieron en un solo lugar. Primero los chicharrones, los pan dulces, lo único es que no tienen nada que no sea frito, ¿verdad? Pero bueno, los lácteos. Y mira, tienen un poquito de artesanía. Este jarrón está bello. Bienvenidos a mi Honduras. Me encanta, usted es una mujer que inspira. Y créanme que, yo digo, le escribiera y le mando fotos de mi casa. ¡Mándeme, mándeme también! Para que me ayude a cambiarle la posición a las cosas, lo que sé yo, porque es que me encanta. ¡Ay, no, pues invíteme a su casa mejor! Bueno, en Ciguatepec, yo vivo en Ciguatepec. ¡Mire, yo aquí ando, pues! ¿Verdad? ¡Busqueando de cerca, es un pasito! Yo la invito. Oye, le escribo por... Le escribo por... Me escribe por Instagram. Gracias, gracias por decírmelo. Me encanta. Sí, me encanta. Y las felicidades. Gracias. Cuando yo era chiquita, mi papá tenía una finca en Talanga. Y de verdad que siempre que íbamos, el deleite era como que parar en la carretera, comer... Comprar comida, comprar artesanías, ir a decorar la casa con eso. Una vez se nos quedó el carro y estuvimos hasta la noche. Allá de tal mar o de tal mar. Sí. Salida. Y de verdad que... De verdad que en un mundo en donde ves tantas redes y ves tantas, a veces, noticias negativas, qué lindo ver que siguen habiendo estos lugarcitos en donde vos podés venir y podés ver como algo turístico. Sabés, algo que tiene como nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra identidad en un espacio y que podés venir y sentirlo y poder ofrecerle esto a los extranjeros que vienen y a la gente de acá. Poder venir a este lugar y sentirse como... Este es mi Honduras. Entonces yo sí creo en apoyar mucho a toda esa gente que vende como a la orilla de la calle y decir parar porque no hay nada más orgánico y más real y más natural que eso. Y casi nunca salgo. Entonces aprovecho cuando venimos a la casa de los clientes a venir antes. ¡Gracias! 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 ¿A cuánto se les hizo agua la boca con esos chicharrones? ¡Ajá! Cosas que solo los latinos entendemos, pero vieron mi equipo cada vez que hacemos viaje a cualquiera de esas áreas, es como... ¿Me pueden traer una libra de chicharrón? Ok, ahora la decoración. ¿Vieron el espacio como estaba antes, verdad? Bello, era un canvas en blanco con ese pasillo que conectaba a las dos áreas exteriores y a la área interna. O sea, complicado. Y mi clienta quería un espacio cálido, con mucho detalle. Así que antes de enseñarles cómo quedó, quiero que se fijen en cada uno de los adornos, las texturas y cómo mezclamos tanto elemento para que se viera totalmente, oiga bien esta palabra, vestido. Y regresamos. Cuando estamos decorando un espacio, lo primero que tenés que tomar en cuenta es los huesos, la estructura de lo que vos ya contás. Tenemos esta sala que primero, decorativamente hablando, en cuanto a diseño está perfecta. Lienzo blanco, paredes blancas, cielo doble altura alto, el piso blanco, las cortinas divinas. Abrimos a un porch precioso. Entonces, en cuanto a diseño y color, puedo irme por el lado que quiera. Pero quiero que noten algo. Ese espacio abierto. ¿Se fijan cómo aquí tengo mi entrada inmediatamente? Tengo este espacio que está casi del tamaño de mi sala, con doble altura, que me da a la cocina. Aquí va al comedor, aquí está la entrada y aquí paso a la sala. Entonces, yo necesito ver cómo le doy su propia identidad e importancia a esta sala, para que no compita con la cocina, para que no compita con la entrada. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Escogiendo un elemento que sea el ancla. Yo no sé si esta es la primera vez que escuchan esa palabra en decoración, pero el ancla es lo que hace que el espacio en donde vos coloques esa ancla no se pierda en medio de toda la bulla. Que no vaya y venga, sino que se mantenga y que su lugar sea tan prioritario que vos pasas y decís, ay, aunque yo tenga todo esto acá y aunque yo tenga todo esto, digo, qué lindo acá. Y lo que lo va a lograr, pudieran haber sido las cortinas, pudiera haber sido el candelabro, pero lo que lo va a lograr aquí es la alfombra. Porque escogí una alfombra que desde que la ves decís, ¿qué es eso tan espectacular? Y en base a eso, vamos a ir decorando todo lo demás. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció el final? ¿Se fijaron cómo cada detallito estaba amarrado? Ojo, a las que siempre me preguntan, ¿puedo mezclar distintas flores en un mismo ambiente? Miren cuánto mezclamos en este ambiente, porque no es lo mismo ver un espacio con los muebles o las piezas grandes ya puestas, que le falta algo. Como que lo viste vestido, pero no con el arito y hay que terminar de vestirlo. ¡Ah! ¿Les gustó ese truco de cámara, verdad? Pues hoy en Membresías vamos a hablar de la importancia de los adornos. Desde los grandes, como las alfombras, los cuadros, hasta los más pequeñitos, como las flores, las texturas en los cojines. Les recuerdo que no tienen que ser parte de las Membresías para ser parte de mi comunidad bella y amada. Pero para todos aquellos que quieran algo un poquito más, más técnico, más profundo, ahí tenemos las Membresías. De igual manera, gracias por estar aquí. Gracias por todos los comentarios que me dicen, el formato que nos gusta está de regreso. Y cada vez vamos a tratar de darles más. Porque es que eso ya está en mi ADN. Yo empecé este canal para que todo mundo tuviera acceso a abrir la mente que vivir bonito sí es posible. Sin importar el paso o el ritmo que usted lo lleve. Lo importante es que disfrute cada decisión que usted tome. Y yo estoy aquí para guiarla y para aplaudirlo. Sí, no sé si. Déjenme sus comentarios abajo y los de Membresías. Nos vemos después. ¡Gracias! ¡Gracias!